La revolución latente. La semilla es como una promesa, como cuando tienes un regalo sin abrir y no sabes lo que hay, pero sabes que hay algo bueno. Eso es la misma semilla que tenía mi padre. Mi padre la tendría de su padre también, seguramente, ¿sabes? La opción de Agrodiverso es que queremos que estas variedades se conserven pero porque están en el mercado. Están en los campos productivos del campo de Murcia, porque están en los supermercados, tiendas, grupos de consumo, tiendas ecológicas y porque finalmente el consumidor quiere este producto en su plato, en su despensa, en su nevera para alimentarse. La alimentación, ¿no? O sea, la gente hace guerras por el gas o por el petróleo y que solo mueve coches y calderas. Y nosotros no hacemos guerra por la comida, no luchamos por las semillas que son la base de nuestra alimentación y de nuestra soberanía alimentaria. No dependeríamos tanto de la semilla de fuera o de la semilla híbrida que puedan producir las grandes multinacionales y al final venimos a lo mismo, es soberanía alimentaria. Nuestra materia prima nos gusta que sea ecológica y nos gusta que sea de proximidad, desde el principio, desde el inicio. Que podamos saber quién nos está trayendo el alimento a nuestra cocina y a nuestra mesa es una parte muy importante para nosotros. Entonces la semilla es la esencia de la agricultura. Quien maneja la semilla maneja los estómagos, maneja las mentes. Quien maneja los estómagos, 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 maneja los